60 soldados resultaron contagiados de COVID-19, informó el secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal Gómez, quien detalló que se realizaron más de 100 pruebas en el destacamento militar. De los militares hicimos contención, hicimos un cerco sanitario a todo el campón. El funcionario estatal señaló que también se contuvo el brote en la clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Torreón, en el que se registraron 15 contagios. Por su parte, Patricia Grado Falcón, alcaldesa de San Pedro de las Colonias, municipio en el que se encuentra el campo militar, no descartó que haya más casos de contagio. Pero es un tema que está identificado y controlado, pero que va a seguir dando positivos, porque recordemos que la verdad tiene más de 2.000 elementos. Entonces ahorita lo que tienen ellos es un monitoreo muy cuidadoso y un protocolo muy bien llevado. Pero sí, decirte que el 80% de los casos que están presentándose en San Pedro tiene que ver con la brindadía. Este martes, San Pedro de las Colonias rebasó a Saltillo en el conteo de personas confirmadas con COVID-19 por municipio y se colocó como la tercera ciudad de Coahuila con más contagios. Derek Vaquera, Meganoticias.